Este es el día que hizo nuestro Señor Me alegraré, este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel Este es el día que hizo nuestro Señor Promesas nos dio Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel Hay un canto muy especial De alabanza en mi ser En mi corazón es sobrenatural Y yo cantaré Bueno es Dios, bueno es Dios En todo el tiempo yo alabaré, alabaré Este es el día que hizo nuestro Señor Promesas nos dio Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel Hay un canto muy especial Que alabanza en mi ser En mi corazón es sobrenatural Oh, 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 oh Y yo cantaré Bueno es Dios, bueno es Dios En todo tiempo yo alabaré, alabaré Y yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios En todo tiempo yo alabaré, alabaré